Acaba de terminar Lanús Banfield. Miren lo que fue este partido. Atentos hasta el final, eh. Acaba de terminar. Tremendo partido, eh. Bueno, la... Cargada siempre, de un lado, del otro, en cada partido. Y un partidazo, acá sí vamos a ver, emoción, hasta el final. Una salida tremenda. Y la primera va a ser de Rivera, que arranca con todo. Por la derecha. Y no la termina bien. A veces también los arranques de los clásicos tienen esto, ¿no? Los jugadores llegan tan cargados, con tanta expectativa, que hasta que aflojan suelen ocurrir estas cosas. El centro de Café Aguirre, el que no llegaba era Bou. Y luego se lo perdía Lotti. Soler, que va por izquierda. Filtrado para Boggio. El centro atrás. No puede Lotti. Y lo pierde Aguirre. La gente no lo podía creer. Hasta querían ver la repetición en los monitores de las cabinas. Clarísima esta, eh. Muy, muy clara esta. Buen centro atrás. Lo pierde por uno y por dos. Mirá, dos auxiliares de Lanús que están tratando de apagar el fuego como botellas de agua. Va a ser guardada en la cancha de Arsenal. También hace poco un problema en un foco por un nido. Esto de los fuegos artificiales, ¿no? Claro. Finalmente traen un matafuego. Se va sumando gente para solucionar. Mientras tanto, el partido seguía. El pelotazo cruzado de Quiroz para Rivera. Que peleaba. Le gana. Cuando tiraba al centro pedía penal. El Luciati. La verdad, para mí no era penal, eh. Hay varias de estas también, eh. Estoy repasando algunas en los distintos clásicos. Sí, en Independiente Racing, la más. La de Mura, ¿no? En el final. Soraire que lo agarraba Marcelino. Arrancan afuera y terminan adentro del área. Lógicamente es una fecha con mucha polémica. Porque se pide más de lo habitual. Esta patada dura de Aguirre a Rivera. Al límite, eh. El Real le sacó amarilla. Centro de Bonifacio. Al segundo palo. El remate de Nacho Rodríguez. Y Ollo que la saca por arriba. Loaiza. Otra vez con un buen pase, eh. Parecido al de la semana pasada. Frente a Boca. Bou. Que no podía. Opa. Y acá se empieza a calentar el partido. Porque hasta acá había alguna polémica. Pero acá Loaiza que se peleaba con Soraire. Luego el colombiano lo empujaba Rivera también. Herrera lo calmaba Soraire. Y así terminaba el primer tiempo. En el segundo tiempo presiona Soraire a Loaiza. Va a venir el centro de Milton Jiménez. Y lo pierde solo Nacho Rodríguez. Mirá. Le pica mal también, ¿no? ¿No le ha picado mal? Porque no está bien el área. No está bien el área, ¿viste? Pero igual venía picando la pelota. O sea, no venía para ganar de piso. La gente de Lanús exigía más. También los locales juegan con esto, ¿no? A veces la presión de la gente. Y llega el golazo. De Lanús. El cabezazo de Felipe Peña de Afore. Buen centro de Marcelino Moreno. Y un tremendo cabezazo. Qué lindo gole, ¿eh? Me afectejo la gente. De Pepe Sánchez ya lo veíamos en el palco. Ahí en el primer palo. Muy buen cabezazo de un jugador que le está dando mucho a Lanús. Está préstamo de River. Y tiene una opción de compra a Lanús. No es que no puede comprarlo a Peña de Afore. Que le está dando mucho resultado. Tremenda bandera. De Granate. Y acá Peña de Afore. Contra Galván. Y queda calambrado. Claro. Igual como todo, ¿no? Queda calambrado, pero sí queda dentro de la cancha. Mira Russo, mira Russo. Se termina siendo aplaudido porque no podía seguir. Atentos al final de este partido, ¿eh? Todavía hay más. Aunque no lo crean, porque no falta nada. O no faltaba nada en el partido. Va a venir el centro de carrera. Agustín Rodríguez que no puede. Y detrás Jonathan Torres por arriba. Se terminaba el partido, ¿eh? Ya casi que Banfield no llegaba. Y en el final. Penal. Es gol. Es penal. Y hay que ver. Iba a Anfield con todo. Festejaba lo que sacaban. ¡Uh! No parecía ser mano. A Sepúlveda le quedaba. Maxi González que la salvaba con el pecho. La van a revisar en el VAR. Qué bien cómo se tiró. Atrás estaba el arquero igual también, ¿eh? No cobraba en penal. El VAR dice que no. Y quedaba el lateral de esa jugada. Lateral al área. Cabezazo. Palo y gol. ¡Tremendo! Milton Jiménez. Después del lateral de Quirós. El cabezazo de Jiménez. ¡Qué gol lateral! En un partidazo. En el final Banfield lo terminó ganando. Nosotros cuando nos dábamos cuenta cuánto estaban ganando local. Bueno, a la niña incluíamos. No sabíamos que en el final Banfield lo iba a empatar. Miren, miren. Lateral al área de Quirós. Y el cabezazo de Jiménez es impresionante. Miren. Tremendo gol de cabeza. Sobre la hora. Gol de lateral. Tantas veces se tiran laterales al área y no pasa nada. Gol del empate. Ya en la anterior parecía gol, pero no fue sobre la línea. No hay tanto que lo tienen tan dentro del área, ¿no? Sí, sí. Aquí, los Vélez. Que saca de todos lados. Uno a uno. Parecía que era de la luz, ¿no? Tremendo. Que había tenido varias chances. Y esto también se va a repetir en varios de los partidos. Al final con empujones. Calienta. Algunos que se le va a la boca. Algunos hasta se le va a la mano. Empujones. Partidazo. Si te gusta el contenido del canal, suscríbete y activa la campanita para enterarte de los últimos videos. Si te gusta el video, dejándome un me gusta. Gracias. 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 Gracias.